este semestre, y bueno, muy gustosos de que vengan a apoyar a sus familiares, a sus primos, amigos, novio, novio, tío, primo, etc. Realmente para ellos es muy importante que reciben esos aplausos que ustedes amorosamente les darán, eso es la música para el músico. Vamos a iniciar los ensambles básicos. Les platico rápidamente que este es un ejercicio de la misma clase de ensamble, que es una clase donde unimos a todos los instrumentistas, y bueno, es una clase con los maestros, además de generar un repertorio que pueda ayudar al desarrollo de sus actitudes musicales, pues también nos deseamos trabajar en equipo, realmente que tengan los valores de respeto, de saber trabajar con los demás compañeros, quitarse esos egos que luego se dan por ahí mucho en la artisteada, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo importante, los maestros pues han hecho una gran labor, ustedes van a ir escuchando. Realmente estos dos ensambles se formaron en septiembre, o sea que es un trabajo de poco tiempo, y vamos a culminar en el mes de febrero de 2017 con el trabajo final. Entonces, bueno, este es un trabajo intermedio, esperemos que sea de su agrado. Ok, y este es el ensamble del maestro Pedro Vargas, Madriga. Muchas gracias por su asistencia. Espero lo dices. Gracias. La siguiente canción va a ser Another One By The Duster de la banda Queen. La siguiente canción va a ser Unidas por dos. La siguiente canción va a ser Unidas. 4 de la banda Queen. Javier, Chiarán Chiarán Honoré, Unidas de�� enEspañas p Inter Tea. ¿Y? En este ac allez y no me ha afectado en este tema, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!